Saludo con afecto a todos los fieles católicos de esta diócesis y quiero manifestarles mi agradecimiento por su generosidad con motivo de la colecta del diezmo o cooperación diocesana. El compartir los bienes espirituales y materiales ha sido siempre una característica de los discípulos de Jesús y práctica común en la Iglesia Católica. La Iglesia es una comunión de bienes y dones al servicio del Evangelio para llevar a Cristo a los demás. El Catecismo, al enumerar los mandamientos de la Iglesia, nos pide ayudar a la Iglesia en sus necesidades para que pueda cumplir con su misión. Esto lo hacemos de diversas maneras, especialmente mediante la aportación del diezmo o cooperación diocesana, y lo hacemos con alegre corazón. Cuando San Pablo hizo la colecta para ayudar a la Iglesia de Jerusalén, decía a los fieles que su aportación económica era como una ofrenda, como un culto agradable a Dios, porque los hacía participantes del mismo amor de Cristo hacia nosotros. Esto es un grande honor. Que la Providencia Divina cuide de todos ustedes, recompense su generosidad y los bendiga siempre, de modo que nadie carezca de lo necesario, y que se ensanche su corazón para hacer el bien a los demás. Muchas gracias. Gracias.